Este diecinueve de mayo, no te pierdas todas las incidencias en el proceso de votación, en las elecciones presidenciales y congresuales, a través de la cobertura especial Panorama Electoral dos mil veinticuatro. Estamos en cada rincón para conocer el desarrollo de este crucial evento democrático. Panorama electoral, análisis, información exclusiva, entrevistas con los candidatos de tu demarcación y el pulso en tiempo real sobre la participación ciudadana. Panorama electoral dos mil veinticuatro, domingo diecinueve de mayo, desde las seis de la mañana, por VTV, canal treinta y dos, y todas nuestras plataformas digitales. El Puerto TV estará integrado a esta gran cobertura Panorama Electoral dos mil veinticuatro, y estaremos transmitiendo parte de esta cobertura y transmitiendo en vivo durante todo todo el desarrollo de las elecciones de este domingo diecinueve. Seguimos con más.